¡Suscríbete al canal! Muy bonita, muy armoniosa y bueno, con obra, que nos da la bienvenida. Pues mira, a mí me gustaría empezar, tenemos tiempo, entonces un poquito de tu historia. Entiendo que estudiaste diseño gráfico en la UNAM y otras cosas de especialidades de restauración y demás. Pero ¿quién es Jorge Marín de pequeñito? Naciste en Michoacán, cuéntame de ti. Buena pregunta la de ¿quién es Jorge Marín? Yo también me pregunto ¿quién soy Jorge Marín? A veces es un poco complicado porque a veces el tema este de ser artista plástico y lo que concibe la gente como un artista plástico versus mi persona. Entonces me gusta la pregunta de ¿quién es Jorge Marín? Yo nací en Michoacán hace 53 años. Mis papás mexicanos, señores de Michoacán, tengo el recuerdo de ellos fantástico, ha sido un motivo de inspiración para mi trabajo. Especialmente mi papá era un hombre muy creativo. Él era arquitecto y ejercía como arquitecto. Y bueno, todavía se daban sus tiempos libres después de estar trabajando en eso para hacer algo de pintura y escultura. Entonces, pues imagínate para un niño, un chavito de 4, 5, 6 años, ver eso era como tener al principal promotor del juego en casa. Porque pues hacer esto de escultura es jugar. Sí, sí, con plastilina desde que eres niño. Sí, exacto. Yo creo que nadie se queda pasmado si le das una bola de plastilina. Todo el mundo nos sale en ese momento algo tan lúdico que es un placer. Yo siempre estoy invitando a la gente a que se desiniba un poquito y se ponga a hacer algo creativo. La vida sin creatividad no sabe igual, definitivamente. Y ahí creciste, ¿tienes más hermanos? Sí, somos 10 hermanos. Ah, mira. Entonces, bueno, imagínate nada más lo que era aquel laboratorio de 10 niños, mucha plastilina, barro, un papá muy permisivo y una mamá, una mamá de acuerdo con todo, con mi papá. Ella era, la verdad es que sí estaba totalmente subida en ese barco del proyecto de mi papá, que era pues un mundo de, una educación más bien para hijos que fuera libre. No hubo represión o limitación, por ejemplo, religiosa. No hubo limitaciones sociales. Realmente cada quien hacía lo que quería. A veces es, o sea, tiene sus pros y sus contras, evidentemente. Estábamos medio salvajes, pero por un lado, pero bueno, ya después se puede uno educar. Hay tiempo, hay tiempo en la vida para todo. Entonces, lo que es fantástico es que no me hayan inhibido el tema de la creatividad. Y hablo de esto porque veo que es muy común reprimir a los niños en el tema de lo creativo, ¿no? Es muy fácil regañarlos porque se ensucian, porque hacen algo que no deben como jugar con la comida, con el barro, con la tierra, todo esto. Para mí fue fundamental. Creo que de otro modo sí hubiera crecido inhibido. Y además me imagino que convivir con 10 niños o con otros 9, pues también te da muchas ideas, ¿no? Claro, bueno, era mi propio equipo. Exacto. Era mi propio clan. Tu propio jardín de niños. Claro. No tenía que ir a la escuela. De hecho, fue traumático para mí cuando tuve que ir a la escuela. Porque ya todo estaba dentro de casa. Estaban, pues, todo un equipo de niños materiales para jugar. ¿Tú cuál eres? ¿El de arriba, el de en medio, el último, el más chico? Imagínate. Entonces, bueno, además tenía toda una lista de edades para ver las diferentes experiencias de lo que es ser niño. Podía jugar con un adolescente, con un niño de 10 años, con otro de 5, como yo, más o menos. Entonces, realmente era, eso era un laboratorio. Qué bueno que lo tocas, ¿eh? Porque yo siento que los papás, yo no soy madre, pero veo que están muy preocupados por la parte deportiva, lo cual es muy bueno. Pero hay una parte artística que creo que deberíamos de tener más equilibrio cuando nos educan, ¿no? Es decir, tienes que tener clase o de piano o de pintura o de música, más el deporte, porque a veces los tienen haciendo tres deportes. Claro, no. Mira, viva la educación integral. Yo creo muchísimo en el deporte, creo en el intelecto, creo en lo creativo, lo técnico, lo científico. Pero pues todo tiene que estar, de repente darle un recorte por un lado, por otro a la formación de un ser humano. Pues este mundo, dime, si no es integral, es demasiado integral y cada día más. Entonces, pues no te puedes dormir en un tema como ciencia, cultura general, deportes. Pues todo eso nos involucra en esta sociedad tan globalizada y tener nociones, por lo menos, de lo que es cada cosa es fundamental. Y luego sales de Michoacán y llegas a la Ciudad de México. Llego, voy y vengo toda la vida. Entonces, en un momento crezco. Ciudad de México es fantástica. También tenía yo la experiencia de México desde muy chavito. Y me gustó mucho. Era un poco de shock vivir esta dualidad de la provincia, ese mundo tan idílico. Y vaya que Michoacán es bellísimo, además. Pues sí, imagínate. Y fines de semana en medio de la naturaleza. Entonces, sí, Ciudad de México era un poco difícil para mí. Era un choque medio violento. Incluso socialmente los otros niños, los niños de ciudad, pues eran mucho más atrevidos en un sentido, más despiertos. Entonces, en fin, por ahí me tuve que sortear un poquito esa dualidad de lo urbano y lo rural. Sí, sí. Pero, pues al final me sirvió porque me hizo un poco más completo. Tener una visión más completa de lo que era mi mundo, mi vida y el mundo en el que yo me movía. ¿Pero a qué edad te vienes para acá? Pues mira, me acuerdo que definitivamente me puse a estudiar aquí como el tercero de primaria. Entonces, cuarto de primaria. Pero volvía un poco a Michoacán. Entonces, te digo que tenía un poco de los dos mundos. Y después, bueno, pues me puse, fui un chavo súper desorientado. Yo creo que es, bueno, ya no sé. Bendita desorientación. Oye, mira, ahora eres de los más orientados que conozco. Sí, sí. Yo creo que una cosa me llevó a la otra. Me fui al otro polo porque hoy por hoy, te lo juro que no se me antoja hacer otra cosa más que lo que hago. No, no, ni lo muevas. Eres demasiado bueno. Gracias, gracias. Pero bueno, entonces estudias diseño pero no esperando ser escultor y menos estar al nivel, ¿verdad? No, no, no. En ese momento andaba totalmente perdido. No sabía qué estudiar. Me metí a estudiar diseño gráfico porque verdaderamente fue lo primero que se me atravesó. Y bueno, evidentemente gran fracaso, ¿no? Estudiar así, estudiar por estudiar no funciona. Luego probé restauración de arte. Eso me gustó porque eso me dio muchísima técnica. Eso es importante para lo que hago. Y además, fíjate, algo importantísimo que siempre le reconoceré a la escuela de restauración es que me dio mucha historia del arte. Llevábamos paralelamente historia del arte. Entonces, no hombre, me abrió una ventana a lo que era el mundo de los seres creativos que han enriquecido a esta humanidad. Me clavé muchísimo. Entonces, es que a la hora que restauras te tienes que levantar un brinco para atrás, ¿verdad? Claro. Depende de qué restauras, ¿no? Tienes que saber qué es, de dónde viene, por qué, cómo lo hicieron, qué materiales, por qué, qué, qué pasaba políticamente, por qué estaban obligados a pintar esto y no aquello. En fin, toda una información que, bueno, fue ahí una súper alimentación para mí. Me entusiasmó muchísimo. Ya me seguí por mi cuenta estudiando mucho de técnica y mucho de teoría también. Me he vuelto todo un espectador del arte. Me gusta mucho ver arte.